No es querer hacer un daño, es que las autoridades tengan más en cuenta el corregimiento de Aguas Claras. Esto lo decimos ante la crónica presentada en ese mismo lugar denominada el turbio momento de Aguas Claras. Varios habitantes de Aguas Claras han elevado algunas voces expresando su inconformidad ante el informativo TV San Jorge por la crónica que se presentó hace algunos días, el turbio momento de Aguas Claras. Dicen que TV San Jorge daña la imagen de Aguas Claras y que perjudica al comercio de esa zona. El documento quiso mostrar los episodios infortunados que le ha tocado vivir a esta área del municipio, distante a siete kilómetros del perímetro urbano de Ocaña, y que rompe con la tranquilidad vivida por algunos en esta región. Sin embargo, nuestro coordinador de noticias, Giovanni Alfonso Torres Jacome, aclara lo siguiente. Abro comillas. La intención del informativo TV San Jorge, con base a sus principios de neutralidad, objetividad y contribución desde el medio al desarrollo social de las comunidades, no ha sido otro que el de llamar la atención de las autoridades y de la propia dirigencia comunitaria para que desde la institucionalidad se ponga freno a estos sucesos negativos que han ocurrido en Aguas Claras y sus alrededores. La crónica está dirigida precisamente a que tales situaciones turbias dejen de ocurrir y la paz y la tranquilidad de ese corregimiento vuelva a ser el escenario natural para los propios y visitantes. Cierro comillas. Esto lo dicho por nuestro coordinador Giovanni Alfonso Torres, reiterando que el periodismo de Canal Comunitario para nada está al servicio de estigmatizar o quererle causar daño a alguien o alguna región. Por el contrario, todo se hace en procura de construir positivamente nuestro propio futuro. El llamado ante todo es a las autoridades. Y precisamente un tuit de nuestro compañero Giovanni Mejía Cantor. Giovanni Mejía Cantor. Arroba Giovanni Mejía. Arroba TV San Jorge. Haciendo periodismo que no esconde la realidad de lo que vive la comunidad. En conexión con la paz, cuando se quieren, se pueden. Hablando, se arreglan las cosas. Prorrogan por 10 días diálogos entre gobierno y trabajadores estatales para finalizar paro. Conexión con la paz en TV San Jorge. Buenas noches.